¿Cómo se van las noches? Pensando y pensando que un día cercano Tendrás que volver ¿Cómo se van las noches? Yo siempre esperando Rezando y rogando Volverte a tener Y cuando vuelvas Ansiosa por verme Me hallarás perdido En el boulevard Esas son las noches Que pasé llorando Inflorando el cielo Verte un día llegar Música Esas son las noches Que pasé llorando Inflorando el cielo Verte un día llegar Inflorando el cielo Verte un día llegar Música 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 Música